Quesaltepeque, tierra de colores vivos. La toma de Quesaltepeque, un lugar perfecto para poder escaparse, relajarse y pasarla bien en familia. Su nombre cuenta con diversos significados en náhuatl, entre ellos cerro, montañas de quetzales, como también Ciudad Preciosa o Lugar Hermoso. Este paraje está situado al norte de la ciudad de Quesaltepeque, en el Departamento de la Libertad, a una distancia de 25 kilómetros de la capital de San Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!